LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Andrea es un buen amigo mío Le conozco ahora ya hace unos pocos años Y es una de las personas que más admiro Por su trayectoria profesional y personal Las dos en conjunto Andrea Ambrosini, ¿qué tal? Bienvenido Buenas tardes Muchas gracias por invitarme Encantado de estar con vosotros El placer es nuestro Porque estábamos fuera de micro ya comentando Todo lo que podemos explicar Y realmente yo creo que tenemos que hacer unas tres ediciones De LUNES INSPIRADORES Para abarcar todos tus proyectos Perfecto, pues vamos a por la primera Venga, vamos allá Pues empezamos La pregunta icónica de este programa No sé si has tenido ocasión de escucharnos alguna vez Aunque te invitamos A que invites a todos Que nos escuchen evidentemente ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana, Andrea? Bueno, un lunes es En principio es un día donde empieza la semana Donde hay alegría Donde hay toda la semana por delante Y donde uno espera O yo espero por lo menos Dar lo mejor de mí, ¿no? Y para mí es un día más Pero es un día importante también Dentro de tu trayectoria Nos comentabas anteriormente Que hubo pues un trabajo En el que decidiste dejar ¿Cambiaron tus lunes entonces? Sí, yo, bueno La verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad A nivel profesional Yo tuve la oportunidad de crear una empresa En el año 88 Creamos una empresa Desde cero Que es una aventura muy apasionante Y muy interesante Al cabo Esto era el sector de automoción Un sector bastante duro y complejo Como casi todos Pero, bueno Luego, a cabo de cinco años Ya teníamos 800 personas O sea que hicimos un Mis lunes eran De 14 y 15 horas Mis lunes, mis martes Y todos los días de la semana Fue una etapa muy intensa De crecimiento De crear trabajo De crear proyectos De disfrutar Y bueno Y luego tuvimos Pues bueno Luego ya tuvimos En el año 2000 Nosotros vendimos a una multinacional Muy grande Y ahí ya pues bueno Cambiaron un poco todos los roles ¿No? Pasas de ser Es un poco casi Al revés de lo que uno piensa Que debería ser ¿No? Pasas de ser emprendedor A ser asalariado ¿No? Y ese es un cambio Que no siempre es fácil de hacer ¿No? André Cuéntanos un poco La trayectoria de la compañía O sea ¿Cómo decides crearla? Y te imaginabas De pequeñito Ya siendo emprendedor ¿Fue algo que Que vino de forma inesperada? Cuéntanos un poco la historia Bueno Nosotros Y la verdad es que Yo nunca En mi casa Todo el mundo eran emprendedores Y esto claro Ya te da un ADN Un poco especial ¿No? Ya ves que todo el mundo Pues mis abuelos Mis tíos Mi padre Todos eran emprendedores ¿No? Entonces Bueno Sencillamente Pues mi padre Siempre había tenido una empresa Y cuando Cuando tuvimos la oportunidad Cuando yo salí de la universidad Tuve la oportunidad De De empezar de cero Mi padre nos propuso Crear una empresa Junto con Con él Y mi hermana Y Y empezamos de cero Y No hubo mucha Mucha reflexión Fue algo Todo muy fluido Y fue todo muy natural ¿No? Y bueno Y aprovechamos Realmente aprovechamos Mucho esa oportunidad Y fue una oportunidad Muy bonita ¿No? Y tú en esa época Ya tratabas a las personas De una forma diferente ¿No? Ya los equipos No eran recursos ¿No? Ya eran personas Cuéntanos un poco Cómo era tu forma De gestionar los equipos Bueno Yo creo que Yo creo que Yo creo que una parte De grande De nuestro éxito Siempre ha sido El trato de la gente ¿No? Yo creo que el trato De las personas Tratarlos Nosotros creamos una compañía Donde la gente disfrutaba Donde la gente Se lo pasaba bien Donde la gente Trabajaba mucho Pero yo diría que Era bastante feliz Y seguramente Donde los lunes También eran un buen día ¿No? Yo creo A ver Yo creo que realmente Hay que tratar a la gente De una forma Cuidadosa Hay que quererles Hay que mimarles La gente da lo mejor Que tiene Cuando le cuidas Y los quieres ¿No? Hay gente que aún piensa Que la gente da lo mejor Que tiene Cuando les pagas bien Y eso yo creo Que es una cosa Bastante a corto plazo ¿No? Yo creo que una empresa Si me permite Es decir ¿No? Consciente ¿No? Es donde Donde al final A la gente Se le trata Se le quiere Se le motiva Y sobre todo Se le deja hacer Lo que Y se les deja hacer Lo que ellos Mejor saben hacer ¿No? Lo que más les gusta ¿No? Es curioso Porque has dado Yo creo Un dato muy importante Muy relevante Y es el hecho De que cada vez Más personas Y eso es algo Que hemos ido Hablando incluso Con todos los invitados Que han pasado por aquí Que cada vez Las personas Los profesionales Tienen más en cuenta Las condiciones En las que estarán En dicho trabajo Antes que el sueldo Incluso Prefieren cobrar Un poquito menos Aunque las condiciones Así lo conlleven Si esas condiciones Físicas En las que están Y ese ambiente Y cómo lo tratarán A él Son mejores Sí Yo creo que un buen líder Lo que tiene que hacer Es servir a sus A las personas Que lideran ¿No? Realmente Y yo creo que Al final Yo creo que Parece muy evidente Aunque realmente En la empresa No siempre lo es Parece muy evidente Que al final La gente Da lo mejor de sí Cuando se siente tranquila Cuando se siente relajada Cuando se siente cuidada Y cuando hace algo Que realmente le apasiona Entonces yo creo que Esto es un trabajo Muy importante del líder Yo creo que lo hice muy bien Y es realmente Intentar que tu gente Haga lo que más le gusta Cuando esto es así La gente te da lo mejor Y cuando te da lo mejor El rendimiento es exponencial Y es esa parte En que decimos Rompe un poco Ese paradigma En el que decimos Bueno, para que alguien gane Otro tiene que perder Parece ser que podemos ganar todos Podemos ganar todos Puede ganar la empresa Porque el rendimiento Es bueno Y puede ganar la persona Porque realmente Hace lo que le gusta Y se siente cuidada ¿Qué te iba a decir? Claro, has hablado antes Un poco del rol De pasar a ser asalariado ¿Cómo? Cuéntanos el proceso De la venta De la compañía Y tu rol después O sea Porque lo hemos escuchado Muchas veces De gente que Quizá Dicen El día que vendí la compañía Que debería ser El día más feliz de mi vida Porque oye Materializo un tema económico Pues algunas personas Después han entrado Casi en depresión De decir Oye Hay un vacío Que antes no lo tenía Que lo tenía Me lo llenaba El trabajo Y el equipo Con el que trabajaba Nosotros La verdad es que La venta Fue un proceso Bastante natural En el automóvil Tienes que tener Plantas en todo el mundo Tienes que ser muy global Tienes que ser internacional Y nosotros realmente Lo teníamos complejo Para hacer todo ese proceso Desde una empresa pequeñita No tan pequeñita A nivel local Pero sí pequeña A nivel internacional Y la verdad es que Nosotros vendimos El socio que nos compró Era una empresa enorme Una empresa de 160.000 personas Y hicieron una selección Del talento Yo tuve la suerte O no Pero fue así Me seleccionaron Y me hicieron vicepresidente De una división De esta empresa Con varios miles De personas a mi cargo Ellos se habían fijado En nuestra empresa Habían visto Que nuestra empresa Tenía unos resultados Bastante superiores A las que ellos tenían Que hacían los mismos productos Que nosotros Y entonces bueno Quisieron probar Y fue Tengo que decir Que la verdad Es que no fue Vender e irse Y empezar otro proyecto Fue vender Y cambiar de trabajo Y pasar a liderar Un equipo más internacional A liderar varios países Y la verdad Es que fue una experiencia Yo tengo que decir Que fue una experiencia bonita Me cuidaron Relativamente Había bastante buen rollo Y yo creo que Ellos reconocían Que yo hacía bien En mi trabajo Y eso facilita bastante Por lo que En mi caso No fue nada traumático ¿Y la parte de dejarlo? O sea ¿Cómo fue el proceso? ¿El algo que venías madurando? ¿O de repente Un día dices Oye ya no puedo más Quiero hacer mi camino? Bueno Bueno dejarlo Tiene que ver También con una parte personal Yo tengo dos hijas Coincido con una separación Y en ese momento Pues tienes que decidir Que es lo más importante Para ti en la vida Es relativamente fácil Decidirlo Yo decidí Que era educar a mis hijas Mucho más difícil Implementarlo Cuando tienes un salario De vicepresidente Estás con Varios miles de personas A tu cargo Parece que has conseguido Lo que es el éxito Que es muy relativo Podríamos hablar mucho de esto Pero parece que es lo que La sociedad dice Que eso es la panacea Y claro Bajarte de ahí Pues bueno Cuesta mucho Yo la verdad Es que fue un proceso De reflexión personal Me costó mucho Entre otras cosas Porque cuando le preguntas A tus amigos Todo el mundo te dice Que no lo dejes Básicamente Y que estás loco Y que eres caprichoso Pero bueno Yo me fui de vicepresidente De una división De Magna International De la tercera empresa De componentes De automoción del mundo Al paro Y fue un salto Bastante importante Pero yo estaba convencido Que quería educar a mis hijas Mis hijas en ese momento Tenían cuatro y seis años Y yo no quería perdérmelo Y evidentemente Pues estando en ese cargo De responsabilidad Estaba todo el día viajando Y no hubiera podido disfrutarlo ¿No? Y el convencer Al menos lo que tú decías ¿No? Yo estaba convencido Esa es la clave Por encima de todo Yo entiendo que el proceso No debería ser fácil Ni sencillo Pero el hecho De tener esa conciencia De la tranquilidad Que comporta Al estar convencido De lo que haces Sí A ver Estás convencido Pero hay muchísimos miedos ¿No? Porque todo el mundo Te dice que te equivocas Al final ¿No? Y yo creo que realmente Hacer de tu vocación Tu profesión Es algo que Que hemos de Hemos de Hemos de lucharlo todos ¿No? Claro Es que a nivel educativo Creo que Al menos esto Yo creo que pasa en España Y pasa desde hace mucho Está cambiando Por los casos Que vamos conociendo aquí Pero creo que aún Queda mucho recorrido Y es esa sensación De no No lo dejes Ese miedo a la inseguridad Al riesgo ¿No? Para qué Si ya estás bien Si te ganas bien la vida Para qué Para qué Pero al final La gente tiene que pensar También en su salud Y también en ser feliz ¿No? Y entiendo que se tienen que dar Unas condiciones favorables Para que evidentemente Todo se haga con cabeza No estamos hablando de aquí Hacerlo a lo loco Pero bueno Al menos Tener en cuenta eso ¿No? Sí A ver Yo pienso que cuando buscas La seguridad Estás creando la semilla De la inseguridad ¿No? En el momento En que te dejas fluir Es todo mucho más fácil Pero cuando te quieres agarrar demasiado La vida Te va sacudiendo Y te pasan cosas ¿No? Y al final La seguridad no existe ¿No? Yo creo que este es el gran punto ¿No? Es interesante también Que te ocurre En un momento de cambio ¿No? En tu caso una separación Pero hemos tenido otros invitados ¿No? Recuerdo ahora Francesca Sens Pues que Sí, correcto Su división cierra Se separa ¿No? Y esos momentos Luego mirado en perspectiva Luego es cuando dices Oye Si no me hubiera pasado esto Probablemente estaría viviendo la vida Que no es la que quiero vivir ¿No? Que ahora que tengo La otra La que siempre O la que me daba miedo Pero que siempre había soñado Pues soy mucho más feliz ¿Tu caso es parecido? ¿Crees que sin el divorcio Sin la separación Hubiera seguido manteniendo El mismo ritmo de vida? Yo creo que por lo menos Durante algún año más Seguramente Yo creo que al final Lo hubiera acabado dejando Porque ya estaba en mi Ya lo tenía muy asumido Y yo había pasado La época de empresario Había pasado la época de directivo Y realmente quería probar Otras cosas Pero seguramente Y posiblemente Me hubiera costado Algún añito más ¿Y tenías algún plan Cuando O sea En tu mente decías Oye quiero No sé Luego hay mucha gente Que hace pues el sueño este De voy a abrir Una casa de turismo rural O voy a No sé No en mi caso La verdad es que no tenía No tenía un gran plan B Tenía una parte financiera Bastante Que me soportaba Y eso por supuesto Es algo de muchísima ayuda ¿No? Porque te da Te da bastante tranquilidad Pero no No tenía plan B Al final pensé Bueno es que esto Ya no me llena Tengo que hacer otra cosa Y a partir de ahí Pues bueno lo dejé Y me hice unos Unos meses sabáticos Y luego ya me puse A estudiar otras cosas Y a crear otros proyectos Y la verdad es que ha sido Ha sido una etapa Mucho más interesante Sin duda Que haberme quedado En aquel rol Tan exitoso Y tan seguro Aparentemente Oye antes has mencionado La empresa Consciente Y tú ahora mismo Eres el presidente De la fundación De Capitalismo Consciente De la que También participo Y tenemos En breve En dos semanas Es el día 9 De julio Y el evento europeo De Capitalismo Consciente Cuéntanos un poco Aquí tuvimos hace ya Pues casi dos años A Sebastián Ross Que en ese momento Pues ya era Presidente Del capítulo Del capítulo Cuéntanos un poquito ¿Qué es el capitalismo Consciente? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Hacia dónde Deberían ir las empresas? Y luego también Un poco de lo que Podremos ver en el evento Pues mira Yo creo que el capitalismo Hablamos Al final lo que estamos Hablando Es de conciencia Y el capitalismo Seguro que es una fuerza Que ha hecho Muchísimo bien al mundo Ha creado Muchísimos Puestos de trabajo Pero quizás Hemos abusado En algunos aspectos De él Y por lo tanto Yo creo que La palabra consciente La palabra consciente Para mí La consciencia Al final Es cualquier decisión Tomada Desde la consciencia Es reparadora Es positiva Es consciente Y es Y contribuye al final A la felicidad Ya sea de profesional O personal De tus amigos De tus empleados O de tu pareja Y por contra El capitalismo inconsciente Que se aplica A muchas veces Bueno Pues decisiones inconscientes Lo que hacen es Generar miedos Es generar inseguridades Es generar Inestabilidad Y por lo tanto Pues normalmente Tienen consecuencias Bastante más negativas Para nosotros El capitalismo consciente Es una forma diferente De hacer negocios De hacer business Es una forma En la que Rompemos el viejo paradigma En el que Unos ganan Y otros pierden En el que Todo el mundo puede ganar Parece una fórmula mágica Pero realmente es verdad Es lo que decíamos Un poco antes Es decir Al final Cuando la gente Cuando tú cuidas de tu gente Tienes a gente motivada Tienes a gente Que se siente querida Que se siente Con la autoestima alta Que siente Que es válida Que se la tiene en cuenta Que viene al trabajo No solo con su cuerpo Físico Sino con su corazón Y con su cabeza Y tú les ayudas Aceptas sus ideas Y las escuchas Cuando todo esto es así La gente Al final Las empresas funcionan mejor Y los resultados Son mejores Entonces capitalismo consciente Lo que predica un poco Es que debemos hacer Tenemos que poner conciencia En el modo en el que Hacemos negocios En el modo en el que Creamos o gestionamos Empresas Y esta es un poco La idea que hay detrás De todo esto ¿Y cómo llegas tú Hasta allí? ¿Cuál es tu camino Que te lleva precisamente A ser el presidente De la fundación De Cato Televisión Bueno yo llego a través Yo conozco al presidente Del capítulo De Barcelona A través de un centro De meditación Que era algo Que me interesaba mucho Y que me sigo dedicando Hablamos mucho De la meditación aquí también De la importancia Y bueno Y sencillamente Pues me resonaba Capitalismo y consciente Al principio Me sonaba un poco raro Parecían dos nombres Un poco antagónicos Cuando me leí el libro Que es de Rush Y de John Mackey Que se llama Capitalismo consciente Me di cuenta De que no Que realmente Hay un capitalismo inteligente Hay un capitalismo benevolente Hay un capitalismo Mucho más Respetuoso Con las personas Con los proveedores Con los clientes Con mucho más ético Y bueno Me apunté Entré en la junta Y bueno Se ve que algo debía hacer bien Me vieron O sencillamente vieron Que tenía un poco más de tiempo Disponible que algunos de ellos Y bueno Y me propusieron ser el presidente Yo siempre digo El presidente consciente ¿No? El presidente tiene un poco Para mí una connotación A veces Un poco antigua ¿No? El nombre Pero bueno Al final Yo digo que soy El presidente consciente Y la verdad Encantado ¿No? Estamos Tenemos 64 socios Tenemos empresas Tenemos gente Muy maja Tenemos gente Con ideas Muy buenas Y al final Es gente Que tiene Que tiene Como idea El que No solo Hacer La empresa no solo Se crea para hacer dinero Se crea Con un propósito superior ¿No? Y este propósito superior Es para qué ¿No? Para qué hago Mi empresa ¿No? Para resolver un problema Hay una empresa maravillosa Que está Que quiere resolver una enfermedad Que tiene Están todos a tope Para resolver una enfermedad En el momento En el que esta empresa Resuelva el problema Ya no habrá empresa Pero es igual La gente disfruta muchísimo Y va a tope Y está segura De que una vez haya hecho esto Pues tendrá otras oportunidades ¿No? No se plantea Claro No se trata de un objetivo Y una motivación Exacto Y un poco Bueno se trata un poco De lo que decíais vosotros ¿No? De que el lunes sea Si no el mejor día de la semana Un día bueno de la semana Donde tengas ganas de ir a trabajar Y André Esto va a ser el día 9 de julio En IESE En Barcelona Sí Cuéntanos un poco Lo que va a aprender La persona que vaya a la conferencia Que yo creo que Los que nos escucháis Si tenéis la ocasión No os la perdáis Porque hay Sí desde luego Estáis todos invitados Pues Lo que hay es Hay un poco de todo Hay gente Hay 17 ponentes De los cuales Algunos Está uno de los cofundadores Del movimiento De capitalismo consciente En Estados Unidos Que es Rasi Sodia Que es un profesor universitario Y autor de varios libros Y hay Y hay ejemplos de empresas conscientes Hay ejemplos donde Podemos entender Que hay gente Y personas que han hecho Y empresarios Que han creado empresas Que tienen empresas Que les funcionan muy bien Y donde además Cuidan a las personas Cuidan el medio ambiente Y cuidan a su entorno Y a los proveedores Y por lo tanto Es una empresa Donde todo el mundo gana Y esto es un poco Lo que yo creo Que vamos a entender De primera mano Tanto de De práctica De metodología Más teórica Como de ejemplos prácticos De gente que lo ha hecho Le ha funcionado Y lo ha implementado Exacto Y vas a poder ver Desde la teoría Hasta cómo implementarlo Y justamente lo que tú decías Es hacer este cambio De chip De decir Oye Win-lose Win-win-win Que pueden ganar Todo el mundo Y hacer un poco Un cambio Que sea algo En este sentido positivo Digamos Si una empresa O un líder Quiere empezar A ser consciente ¿Qué le recomendarías? Bueno yo lo primero Que le recomendaría Es que Que nos contactara O que se leyera El libro de Rush Y de John Capitarismo consciente Y que Y que se rodeara De gente De buena gente Y de gente consciente Seguro que Hay empresas Que son conscientes Y no lo saben Y ya lo hacen Sin saberlo Porque la naturaleza Del fundador Es esa Y por lo tanto Pues nadie se lo ha explicado Sencillamente Pues lo que hace Es él da lo mejor de sí Cuida a su gente Cuida a su entorno Y la empresa de función Hay agente consciente Y hay empresas conscientes Pero realmente Nosotros encantados De recibir a gente Nosotros hacemos En nuestro En capitalismo consciente Hacemos talleres Hacemos eventos Hacemos charlas Hacemos un montón de cosas Para generar Ese networking Entre agente consciente Y retroalimentarnos En positivos Los unos de los otros Genial Y cambiando de tema Yo descubrí La morfosicología A través de Andrea Hace ya muchos años Un día me habló De que Había una ciencia Relacionada con la psicología Que a través del rostro Pues podía predecir Podía ayudarte A entenderte mejor Tus tendencias psicológicas Cuéntanos un poquito De la morfosicología Cómo la conoces Cómo la estás aplicando Porque además Has creado una empresa Alrededor de la morfosicología Sí, háblanos de Visage Sí, muy bien Bueno, la morfosicología Nosotros yo cuando Dejo la empresa Y hago Y tengo mi año sabático Pues entre todas las cosas De crecimiento personal Que hago Que hice Pues PNL Hice constelaciones familiares Hice muchas cosas Pues resulta que Una neuróloga Me dice Que ella Cuando tiene un problema Y no sabe bien bien Qué es lo que pasa Pues lo enviaba Al morfosicólogo Entonces yo no sabía Lo que era Me fui al morfosicólogo Me hice un estudio De morfosicología Y aluciné De lo que ese señor Pues había podido leer En mi rostro Realmente habíamos reconstruido Con todo el lujo de detalles El por qué Yo había dejado la empresa El por qué Lo había podido hacer Cómo era Cómo pensaba Cómo sentía Cómo actuaba Cuáles eran mis puntos fuertes Cuáles eran puntos Donde yo tenía que prestar Más atención Que podían restarle A mi personalidad O que me podían hacer daño Y entonces cuando Cuando Hicimos Me hice el estudio Pues bueno Pasé yo Pasaron mis hijos Pasó mi pareja Sus hijos Y la verdad es que Nos apasionó Entonces Marta Que es mi pareja Y una chica fantástica Pues dijo Oye pues esto Lo hemos de estudiar Y nos pusimos a estudiar Morfopsicología Por saber No había ninguna intención Otra vez Fluíamos con la vida No había ninguna intención Concreta de montar nada Sencillamente Pues aprender Crecer Y mejorar como personas Y lo que pasó Y lo que pasó es que Cuando acabamos Pues hicimos tres años Luego hicimos dos años De formación continuada Y luego empezó lo típico Friends and family Los amigos Oye pues a mí ¿Por qué no me explicas? ¿Y por qué no me dices? Y empezamos con mucho cuidado Y mucho Y un poco de 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 miedos también ¿No? Porque es una gran responsabilidad ¿No? Empezamos a hacer estudios ¿No? Y entonces decidimos Que era una cosa tan potente Tan bonita Tan de ayuda ¿No? Y entonces decidimos crear Visage Visage es un proyecto Yo no digo ni una empresa ¿No? Es un micro proyecto Pero es un proyecto maravilloso De De ayuda ¿No? De 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 ayuda a las personas A conocerse mejor A A saber cómo son A sacarse partido Y a explicarles que Todo el mundo Todos somos buenos en algo Y todos Tenemos talento Y todos Somos más perfectos De los que nos ha hecho creer La sociedad O a veces Incluso nuestros padres ¿No? O el sistema educativo ¿No? Y entonces nosotros Hay un problema de base ahí Bastante Bastante Muy importante De lo que más hacemos Nosotros hacemos de todo Lo que más hacemos es autoconocimiento Hacemos estudios de autoconocimiento A personas Por explicarlo un poco Cuenta en qué consiste un estudio de autoconocimiento Mira un estudio de autoconocimiento Es nosotros Pues una persona cuando quiere conocerse mejor Pues nos manda cinco fotos Ahora ya nos las mandan por Whatsapp Y entonces cuando llega a nuestro despacho Nosotros preparamos un estudio Preparamos su informe Y tenemos un informe de 20 páginas De cómo es esa persona Cómo siente Cómo piensa Cómo actúa Cómo es su Cuáles son sus talentos Y cuáles son sus puntos fuertes Y sus puntos perfectibles Y luego su orientación vocacional Nosotros a todas las personas que vienen Siempre les hacemos una página De orientación vocacional Explicarles lo que creemos Que nosotros Donde ellos encajarían mejor Nosotros siempre decimos Que habríamos de hacer De nuestra vocación Nuestra profesión Y esto es lo que Lo que Más hacemos prácticamente Nosotros Hacemos muchísimos adolescentes Que tienen dudas Sobre qué carrera escoger Y nosotros A través del rostro Está clarísimo Para que Para que esa persona Ha venido a este mundo Cuál es su talento innato Está muy claro Y cuando se lo explicas Y se lo razonas Y lo entienden La gente sale Muy motivada Muy 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 tranquila Y sobre todo Muy segura De que realmente Aquello es Se le van las dudas Vamos ¿Nos podías contar algún caso En concreto Sin dar nombres obviamente Alguno Que evidentemente Con esta orientación Pues Iluminaste un poco el camino ¿No? Porque yo creo que es algo Muy importante Nos ha pasado creo que a todos Cuando vivimos en un momento De nuestra adolescencia Que ella nos pregunta Qué queremos ser Qué queremos estudiar Qué queremos hacer Si ir a la universidad O no Y te pilla en un momento En el que Es que no sabes Tú estás más pendiente De otras cosas quizá Mira Hay muchísimos ejemplos Maravillosos Quizás uno muy sencillo Y muy Y muy importante también ¿No? Era un niño De unos 12 12-13 años Que había cateado todo Entonces su madre Pues nos lo trajo Porque decía Pues que era muy vago Que se distraía mucho Y que Era un niño Que realmente Pues no prestaba atención Y al colegio No le importaba ¿No? Y fue fantástico Porque a este niño Le explicamos Dónde estaba su talento Por qué le pasaba Lo que le pasaba Y realmente Por qué Se distraía tanto ¿No? Y no es que nosotros Pudiéramos corregirlo Pero el simple hecho De conocerlo De entenderlo Y de entender Para qué Dónde él era bueno Nosotros lo intentamos Que la gente Que viene a vernos Salga muy motivada ¿No? Y este niño Salió muy motivado Porque al final Todo el mundo Le había dicho Que había atacado Su autoestima ¿No? Y todo el mundo Le había dicho Pues que Que no era bueno Que era muy vago Que no tenía ganas Y un día Pues tres meses después Pues cruzando un día La calle Allí en Valmes Pues nos saludaba La madre de este chico Nos gritó Y nos decía Nos llamaba Y nos quiso explicar Y nos dijo Oye Que Pedro Un hombre ficticio ¿No? Que Pedro Pues oye En la siguiente evaluación Ha aprobado todas menos uno No entiendo Cómo lo habéis podido hacer Pero está súper contento Y súper motivado O sea que Hemos de ir con mucho cuidado ¿No? Con poner etiquetas Con juzgar Al final Todos tenemos Todos servimos para algo Y todos tenemos un talento Y lo que hay que hacer Es descubrirlo Claro Tratar Exacto Esas motivaciones que decías tú Quitarnos ya de esa frase De la letra con sangre entra ¿No? Al final como esa obligación ¿No? Y realmente Reenfocándolo Lo habéis demostrado ¿No? Que realmente Tratando y motivando A ese niño Que no solo por el hecho De ir a la escuela Es porque es lo que te ha tocado Y es por lo que hemos pasado todos ¿No? Al final es la frase Que muchos padres Le dicen a sus hijos Sí No solo esto Sino también la parte De ayudarles a ser conscientes ¿No? O sea Relacionándolo con el tema anterior Al final Muchas veces lo que nos falta Es consciencia ¿No? O sea Vivimos a una velocidad A un ritmo En que un niño No se para a analizarse O a entender Qué es lo que más le gusta Porque no está dentro De la sociedad ¿No? Damos por hecho Que tiene que pasar por la escuela Hacer lo que hacen todos los niños Y no plantearse Si eso le gusta o no Entonces claro No hay ese tiempo Para decir Oye A mí realmente Que me gusta ¿No? Y ahí Quizá pues vuestros estudios De autoconocimiento Pues son una herramienta vital ¿No? Para alguien joven Como alguien Que de más mayor Se da cuenta Que no Lo que está haciendo No le gusta ¿No? Que esto Por desgracia Le pasa a mucha gente ¿No? Y algunos de los que nos escucháis Que nos escribís Y os decís Oye A mí me gusta el programa Porque bueno Me hace darme cuenta De que los lunes No son un día bueno para mí Pero no sé qué hacer ¿No? No sé hacia dónde orientarme ¿No? Bueno Está clarísimo Al final A ver Podríamos ahora Entrar en un debate Sobre el tema educativo Yo creo que Que hay niños Que cada niño madura De una forma diferente Cada niño O cada niña Tiene unos talentos distintos Y lo que hay que hacer Es ayudarles A sacar lo mejor de sí ¿No? Y al final Cuando la gente Volvemos a lo mismo Cuando hay conciencia Cuando la gente Cuando quieres A esos niños Cuando les cuidas Cuando les animas Sacas lo mejor de ellos ¿No? Y cuando les introduces el miedo Y la negatividad Y les dices Pues que no sirven O que no son buenos O que nunca harán nada Para estimularlos Es una estimulación Seguramente Que no ayuda ¿No? Es totalmente extrapolable A los adultos En sus lugares de trabajo Exactamente Lo mismo Exactamente Sí, además aquí Es curioso Porque hay estudios De hace muchos años ¿No? Hay uno de Harvard Creo que es del año 60 Que habla justamente de esto ¿No? De cómo Cómo tratas a tu equipo Pues en función de cómo le trates Va a comportarse de esa forma ¿No? Es decir Le llaman el La teoría O el jefe X Y el jefe Y ¿No? Aquellos que tratan a su equipo Con respeto Pensando que se van a esforzar Pues sus equipos se esfuerzan Y aquellos que les tratan Como vagos Que les están controlando Pues sus equipos Se comportan tal cual ¿No? Y con los niños También hay estudios Que acaban Más o menos Diciendo lo mismo ¿No? O sea Un poco que nuestra actitud Lo que hace es rebotar El comportamiento Que tendrá el resto ¿No? Sí Perdona Perdona No, adelante No, no, sin duda Bueno, al final Estamos hablando Al final de conciencia Estamos hablando De tener gente más feliz Estamos hablando De que los lunes Sean un buen día De la semana Y al final Estamos hablando De crear un mundo mejor Entre todos ¿No? Está claro Que en el mundo Que hemos creado Hay muy pocos ganadores Y muchos perdedores ¿No? No hablo No hablo solo En términos económicos Hablo en términos emocionales En términos De ilusión En términos de satisfacción Profesional y personal ¿No? Y yo creo que Hemos de realmente Repensarlo Y la conciencia Seguramente Es un vehículo Muy, muy importante Para poder Darse cuenta ¿No? En el momento Que te das cuenta De algo Es cuando puedes Empezar a actuar Sobre ello ¿No? Mientras no sabes Lo que te pasa Es difícil ¿No? Hoy hemos aprendido Mucho con Andrea Ambrosini Llega el momento De las conclusiones David Pues la primera Oye Déjame que recomiende Cómo os pueden contactar ¿No? Porque tiene Es la web VisageMorpho.com Así que aquellos Que queréis hacer Un estudio De autoconciencia Os lo recomiendo Yo le tengo que dar Gracias a Andrea Porque Pues bueno Gracias a su recomendación Hace muchos años Yo me hice mi estudio Y evidentemente Me fue muy útil Así que os recomiendo A todos Que lo hagáis Y la otra sería Bueno pues Yo creo que Solo escuchando a Andrea Ya se ve Pues ese temple Esa calma ¿No? Ese Pues Escoger lo que quieres hacer Tener claro Pues que no te tienes Que dejar llevar Que puedes ser tú El que conduce tu vida Yo creo que es lo que Nos ha transmitido hoy Andrea ¿No? Decir oye Yo quiero ser conductor De mi vida No quiero dejarme Arrastrar por la corriente Y bueno Tenemos aquí un ejemplo Claro de cómo se puede Vivir de forma consciente De forma feliz Lo intentamos Exacto Y he tenido un impacto A tu alrededor Pues vamos allá Muchísimas gracias Además recordemos El evento del 9 de julio David Sí A todos los que podáis Yo estuve hace dos años Cuando se hizo el primer evento La verdad es que es una ocasión Increíble Para aprender De compañías De buenas prácticas Yo creo que este Esta vez Pues todavía se ha subido Más el nivel Hay más ponentes Gente que viene Pues de diferentes países Con técnicas como la holocracia Que es una forma de gestión O personas que nos hablan De ejemplos directos De capitalismo consciente Y solo que consigamos Oye Que un 1% De las empresas O de las personas Apliquen algo Ya va a tener un impacto brutal En el día a día De las compañías Así que también Animaros a todos los que podáis Pues que os apuntéis Al evento Y participéis activamente Exacto Un evento que Evidentemente Toda la información La podréis encontrar En la web De capitalismo consciente Y que hemos dicho Que sería en el IS ¿Verdad? En IS Y en Barcelona en este caso Exacto Pues muy bien Andrea Ambrosini Muchísimas gracias Por acompañarnos Será un placer Volverte a recibir Porque nos hemos dejado Muchísimas cosas Muchísimas gracias A vosotros por invitarme Un placer Gracias Y ya sabéis A todos los que nos estáis escuchando Pues efectivamente Nos podéis descargar En iVoox También en iTunes Y comentarnos Sobre todo Nos encanta que nos comentéis Sobre todo a David David está esperando Vuestros comentarios Me encanta el feedback Y es bueno para nosotros Sin duda Valorarnos Hacer compartir Digamos los podcasts Siempre que podáis Oye que al final Pues ya sabéis que el objetivo Es que tengamos los lunes Un poco más felices Que aprendamos Que tengamos nuevas prácticas Y sobre todo Pues lo que nos ha dicho hoy Andrea Que seamos un poco más conscientes En nuestra vida Estos lunes inspiradores señores Hasta la semana que viene Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Buenos courts es que seamos más ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Puenos días!